Bueno, malo y legendario Vamos a empezar con Infamous 2 Tremendo juegazo Este si lo pongo en legendario, perro Ghost Recon 2 Este creo que estaba culerón De este si no recuerdo ni madres Vamos a ponerlo en malo MLB 12 Pues en el 2012 Era un buen juego, vamos a ponerlo en bueno Killson 2, tremendo juegazo Vamos a ponerlo en bueno Dead Rising Este era entretenido Era bueno el cabrón Uff Combo pack de Call of Duty El 1 y el 2, este es legendario, perro Fallout 3 Muy buen juego, bueno Resident Evil 6 Voy a ponerlo en legendario Me vale virga, loco Uff Marvel vs Capcom 3 No enfoca esta chingadera Fate of Worlds Me encantaba este juego Muy buen jueguito Muy buen jueguito Foca cabrón Voy a ponerlo en legendario FIFA 15 En el 2015 Muy buen juego Como todos los FIFA Juego en su Bueno, todos son iguales Buen juego en su año Por favor, un juego que Dios ¿Eh? Trabajosa